Lo primero, cómo llega el equipo después de este parón. Es la misma pregunta que te hice la semana pasada, pero otra vez. Sí, que no sé si llegó a salir, que creo que sí, ¿no? Estamos en la misma situación, ¿no? Tuvimos que volver del Baja Valencia, ya es un mes que no hemos jugado, entonces la incógnita sigue siendo el hecho de cómo estamos de ritmo, ¿no? Es verdad que jugamos un partido amistoso el fin de semana pasado, precisamente para intentar cogerlo, pero evidentemente no tiene nada que ver con partidos de competición. Y esa es la principal preocupación, saber cómo estamos de ritmo después de un mes sin competir por esto del coronavirus. Los dos equipos a día de hoy hemos dado negativo en las pruebas que nos hemos hecho ayer y hoy, con lo cual espero que podamos jugarlo sin ningún problema. Enfrente un rival que, aunque sea más que Margasol, es evidente que ha pegado un cambio tremendo después de su llegada. Sí, es que evidentemente el impacto que tiene Mar como jugador es grande en lo que es en lo personal, en lo que él es capaz de aportar, en rebotes, puntos, asistencias y demás. Pero es que además yo creo que los que le acompaña, es decir, el resto del equipo, ha dado un paso adelante, ¿no? Es como que se siente más seguro con él a su lado y ahora están jugando a un nivel y a un ritmo que no estaban jugando antes de la llegada de Marc, ¿no? Entonces, Marc ha incidido no solo como jugador, sino en que el resto creo que tienen mucha más confianza para hacer cosas y evidentemente lo están demostrando con todas las victorias que han conseguido desde que Marc está en el equipo. Un equipo con mucho talento nacional y una pareja de bases muy veterana. Bueno, la pareja de bases, hablábamos con el staff, es probablemente una de las mejores parejas de bases que hay en la liga, ¿no? Con Sabat, con Josef Frank, creo que además son dos bases muy complementarios, son muy distintos, pero los dos muy peligrosos y además con muchos puntos en las manos, cada uno de ellos. Bueno, en otros puestos está Eric Vila, que está haciendo un buen año al 3, con algunos minutos al 4, está Yaguara y, bueno, también evidentemente Margasol, que probablemente es a día de hoy los cinco que he nombrado, la espina dorsal sobre la que gira casi todo, ¿no? Nunca desprecio a ningún otro jugador, como ya sabéis, pero vamos, probablemente estos cinco son los que más foco reciben en lo que son sus opciones ofensivas. Recientemente han fichado a Fijerup, parece un proyecto que busca extender lo más pronto posible. Bueno, pues este es un grandísimo fichaje, es un anotador, de hecho lo fichan después de meterles 40, ¿no? Quiero decir que es un jugador con mucha capacidad para anotar, es verdad que allí en Palma, Mallorca, pues tenía mucho el valor en las manos, veremos cuánto lo tiene aquí, pero desde luego tiene una facilidad para hacer muchas cosas y muy distintas y acabar anotando, que de verdad impresiona, ¿no? Este es uno de esos fichajes que probablemente pues le cambien el panorama absolutamente a Girona, más allá de lo que ya lo ha hecho Margasol, ¿no? Es un foco más en el que hay que prestar atención, eso a mí me parece un fichajazo y como bien dices, pues en ese camino para intentar conseguir el ascenso, pues me imagino que es un refuerzo de lujo para ellos. Pues muchas gracias y mucha suerte el Domingo Jota. Gracias. Gracias.